Alcaldes socialistas de distintos municipios de la provincia de Albacete denuncian, junto a Agustín Moreno, portavoz del grupo en la Diputación, la falta de información en el convenio de limpieza de Montes. Se trata de un proyecto de la Junta que, sin embargo, ha subvencionado la Diputación albaceteña con una partida de 3 millones de euros. Lo que se pone de manifiesto es el ninguneo sistemático que se está haciendo a los representantes municipales, en este caso socialistas, en la provincia de Albacete. Ninguneo y oscurantismo. Aquí la Junta está aplicando políticas de hechos consumados que yo creo que todos denunciamos porque creo que no son las cosas, las cosas no deben de ser así. El proyecto de limpieza fue aprobado en abril y desde entonces no han recibido ninguna información. Además aseguran que el Partido Popular y la Junta han actuado a sus espaldas. Es lamentable que se hace, se dé y se utilice una información partidaria para, desde luego, perjudicar a los municipios y, sobre todo, para aquellos que están necesitados de trabajar y que, precisamente, el que acaba de terminar de trabajar tiene la siguiente oportunidad por una información privilegiada y el que no está trabajando, pues no, porque no es amigo. Esta misma mañana se han reunido con el Coordinador de Agricultura de la Junta. Traxa será la empresa que lleve a cabo la limpieza, pero piden que al menos se contrate a trabajadores de los propios municipios, que estén cualificados y que la madera sobrante de las limpiezas sea para los pueblos. Gracias. 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 Gracias.